Hey, si tú como yo estás cansado o cansada de que tu pintura se seque antes de que termines tu trabajo y tengas que quitarlo con las uñas o ahí estés manchando todo el godete con acetona y otros solventes te tengo un tip, sí, el tip es que utilices unos pop-it mira, aquí yo tengo este pop-it de conejito, estoy poniendo mi respectiva pintura acrílica en cada uno de los huequecitos aquí estoy poniendo pintura negra, estoy tomando con mi pincel y claro que sí, estoy pintando la cabecita de un funko ahí toda contenta, estoy pintando, después, oh, me llaman para comer, dejo las cosas ahí y sí, la pintura negra se va a secar pero bueno, miren, ah, ya cuando esté seca totalmente, es facilísimo retirar toda la pintura acrílica que ya está seca retiramos de una manera súper mega fácil, mira, y ahí ya nada más limpiamos poquito, sacudimos, quitamos basuritas por aquí y por allá y listo, ya está totalmente limpio, puedes utilizar godetes grandotes y claro que sí, puedes seguir jugando con ellos